candy flow en la posición de sandra berrocal aceptaría eso sentarse al lado de esa mujer que en algún momento tuvo con su marido hacer contenido y fluir de esa manera no 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 cuando santa estaba afuera yo llamé a sandra me gusta mucho la nueva sandra sandra dijo no manas mira ya me han dicho a sandra han dicho tanto de todo cosas que son mentiras que ya llega un momento que tú te resignas no de que uno esté apoyando lo mal hecho pero que es su vida señores la gente tiene que dejar que el otro viva como le da la gana porque para eso existes